Hola, yo soy Melina López y si quieres saber cómo hacer este maquillaje te invito a que te quedes y veas este video Bueno niños, antes de empezar a maquillarnos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, lavarnos las manos, segundo, empezar a hidratarnos nuestro rostro Ya yo lo hice, apliqué mi cremita hidratante, esperé que se absorbiera un poco Y por último, voy a rociar un poquito de agua de rosa, siempre cojan su tarrito, aléjenlo y aplican Yo soy amante al agua de rosas, ¿por qué? Porque el agua de rosas es increíble Entonces esperamos que absorba, ya yo, ya terminé de aplicar el producto con la brocha y miren cómo queda Tiene que quedar súper parejo Partes que siempre nos olvidamos y es imposible que nos olvidemos Las orejas, el cuello, la aplico, o sea, no la aplico, corrección Yo lo que hago con la Beauty Blender es únicamente dar toquecitos para que me retire de pronto un exceso de producto Y que corrijamos los trazos que se ven de la brocha Y ya, únicamente así quedamos Ahora, vamos con la parte de las ojeras Ok, bueno, luego de difuminar con nuestra Beauty Blender Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar Yo soy un poco bastante ojerosa Entonces yo voy a tomar primero un corrector de LA Girl Que es más... Tiene unos subtonos naranja Y eso me ayuda a cubrir bastante bien la zona de mi ojera Entonces busco una brochita que sea una paleta de gato Una lengua de gato que digo Esta, aquí Aplico poquito producto en mi mano Y lo voy depositando Listo, bueno, entonces nosotros vamos a aplicar un subtono de corrector naranja Yo estoy utilizando uno de LA Girl Acá lo tengo ya ahora mismo aplicado Aplique un poquito en la brocha Corrección Entonces es por eso que realmente el producto empieza a ser expulsado de la piel Y pues se traquela Entonces ya está terminado Voy a aplicar un poco en el párpado Este look en Euphoria lo que hacen es que es muy messy Así es muy natural Y vamos a tratar de seguir con esa línea que la serie originalmente utiliza Ahora voy a aplicar otro corrector Y otro... Dos correctores, uno más clarito y otro más oscurito Vamos a iluminar Acá en esta parte donde no hemos aplicado nada Se ve el ojo más expresivo, mucho más abierto Y eso es lo que buscamos cuando nos maquillamos Vernos más despiertas, por decirlo de alguna manera Vamos a aplicar nuestro corrector En la parte de abajo de los ojos Ahora, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a sellar inmediatamente Porque necesitamos que la piel haga esto que les estaba comentando Que ella absorba, que necesita, que no Para que así lo pueda expulsar Y pues no se nos vaya a dañar la parte del maquillaje Vamos a ir dejando que el corrector se cocine de algún modo Y vamos a ir haciéndonos las cejas En Euphoria todo es muy natural Como ya les había dicho Y también está en tendencia pues las cejas un poco despeinadas Como no tan, no tan rígidas Es más, más, más flow, más estilo Más, ¿me entienden? Yo sé que me entienden Entonces vamos a peinar hacia arriba Y vamos a limpiarla Con un poquito de corrector de base más clarita De lo que ustedes quieren Ahí está Y difuminamos hacia abajo Hablando hacia abajo Ustedes tienen que entender algo Las primas Qué boba Corrección Niños y niñas Ustedes tienen que entender algo Las cejas son primas No son hermanas gemelas ni nada Entonces claramente No son idénticas Uno se tiene que aprender a querer Y todo Y pues entender Las cejas no son normales No van a ser iguales siempre Y lo que hay que hacer es arreglarlas Lo más parecido posible Pero aceptando pues que Nunca van a estar simétricamente idénticas Porque recuerden que esta es una ceja muy natural No vamos a No queremos saturar el maquillaje En esta parte Porque lo que realmente va a dar ese boom visual Va a ser pues todas las sombras Y los brillos que nosotros nos apliquemos Entonces voy a realizarme las cejas Y vuelvo Bueno miren Ya tengo mis cejas listas Super naturales la verdad Entonces Ya que tenemos las cejas listas La parte de nuestro contorno de ojos Ya hizo su trabajo Ya ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar la misma brocha Con que no las aplicamos Y vamos a retirar Es que miren Se dan cuenta Ese Esa pequeña Como Ese pequeño como grumo Que hay ahí Y lo vamos a ir retirando Entonces Esto es Super indispensable Ahora si Se me había cortado el video Ahora Ya procedimos A aplicarnos nuestro polvo Ya saben Poco producto Y el mismo procedimiento Hacia arriba Para que la milagra La agregamos Perdón Para que la mirada Se nos eleve Sea como De gato Bueno Ahora Vamos a proceder A sellar un poco Nada más un poco Nuestro Rostro Con que lo sellamos Con lo que ustedes gusten Si Son Amantes Del polvo compacto Un poquito En una brochita Polvo compacto O polvo O polvo Translucido Como ustedes quieran La verdad Yo voy a usar un polvito suelto Pero Tataan Ya me aplique Un poco De No es contorno Es mapping Para darle dimensión Al rostro Ya me aplique Mis polvitos Mágicos Y Vamos a proceder A realizarnos Las sombras Bueno Primero Lo que hice Fue crear Un azulito Acá Como pasteloso Con Unas paletas En cremas De titans Que me gusta mucho Es maquillaje Profesional Y vamos a hacer A mi Para Hacer Todo tipo De maquillaje Artístico Me fascina Utilizar Brochas De pintura Pinceles De pintura Claramente Suaves Y todo Para que No molesten A las modelos A los actores O a las personas Que se quieran maquillar Conmigo Y Es cómodo La verdad A mi me fascina Bueno Ya que nos aplicamos De esta manera Es un No es un círculo No Es una forma Una forma Super chévere Vamos a sellar Vamos a sellarlo Vamos a sellarlo Con un pigmento Suelto Deja toques Ok No esparcen Porque si esparcen Se van a traer El producto En crema Y No van a El producto En polvo Se va Pues se va Literalmente A esparcir ¿Por qué queremos dar ese efecto corrido? Porque si nosotros Analizamos Toda la estética De maquillaje En la serie De euforia Nos damos cuenta Que es muy Manual Es como Cuando tomas Las sombras Y te las colocas Con los dedos Es muy Minimalista También Entonces No queremos perder Esa esencia Que tiene La serie Voy a terminar De difuminar Un poco Y ya Nos vemos Bueno Y como seguimos Con lo hecho A mano Vamos a tomar Les voy a mostrar Vamos a tomar Una paleta Yo voy a tomar Este color Más o menos Y lo vamos A aplicar Con el dedo En este espacio Vertical Así Vamos difuminando Y Ahora Vamos a tomar Unas Un glitter Lo que ustedes quieran Yo tengo Este Que es en forma De corazoncito Este Que vamos a usar Y En este momento Utilizaré Un pegamento Que es para Pestañas postizas También Tengo Para glitter Pero Vamos a utilizar Este Entonces Vamos a aplicar Ok Niño Bueno Miren Vamos a tomar El Pegante Vamos a aplicar En esta parte Como les había dicho Es un pegante Para Pestañas postizas O sea que Esto no lo mueve Ni mandara Vamos a tomar Ahora vamos A lo interesante De este Maquillaje Vamos a hacernos Unas Lágrimas De glitter Como lo vamos Vamos a hacer Vamos a tomar El mismo Pegante Ahí está El pegante En forma De lágrima Vamos a esperar Que se seque Un blitz Mientras tanto Vamos a ir tomando Esta es la que yo Voy a utilizar Bien Es de J-Cat Y me gusta Porque es pequeña Pero no Imperceptible A los humanos ¿Me entienden? Entonces Es súper chévere Y más que Como tornasolada Se va a ver Súper chévere Entonces Metemos la brocha Vamos dando Toques Porque si no Nos traemos La boca Y así Más o menos Va a ir quedando Ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos A quitar excesos Con una brochita De difuminar Vamos a ir Quitando Con cuidado Sin traernos nada Voy a coger Mejor Esta brocha Que es lengua De gato Pero es súper Fein Ahí la ven A ver Voy a retirar Fuera de cámara Y ya vuelvo Ok Ya difumine Un poco El glitter Que había regado Y lo que hice Fue tomar Una brochita Pequeña No se si alcancen A ver Esta brochita Aplique negro Y también aplique negro En las gotas De lágrimas Que hice Para crear profundidad Ahora que vamos a hacer Ya para terminar El maquillaje Vamos a tomar Un pigmento Este pigmento Es amarillo Pueden tomar Uno verde Fucsia El que quieran Para aplicarlo En la En el lagrimal Entonces Vamos a aplicar Con una brocha Lengua de gato Acá Acá El corrector Vamos mezclando Un poco Con el negro Hasta que se desaparezca Y ahora volvemos Porque me voy a realizar El otro ojo Y ya Nos vemos Bueno niños Y miren Este es el resultado Final De nuestro Euphoria Makeup Lo último Que hice Fue colocarme Unas pestañas Justizas Me aplique Un color De labio Entre morado Con Rosado No tan fuerte Y me peiné Un poquito Para ustedes Entonces Espero que les haya gustado Que les haya servido Y nos vemos En otro video Chau 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 Chau